Esta primera parte solamente les estuve platicando lo que vamos a hacer el día de hoy, que les voy a enseñar a decorar una noche buena, una noche buena adentro de una base de vidrio. Y lo que les estaba compartiendo es que hay muchas personas que creen que las noche buenas requieren de muchos cuidados o son muy frágiles, y la verdad es que no, solamente requieren poquita agua, solamente le ponemos un vasito tanto así de agua una vez a la semana, se hace muchísimo calor, dos, a mí las noche buenas me duran hasta la mayoría del tiempo, hasta marzo, en abril, puedo seguir teniendo mis noche buenas rojas hermosas en el jardín, yo lo que hago es terminando la navidad, las saco al patio, las pongo en maceteros y las uso como si fueran flores de invierno, porque sí lo son. Lo que es bien maravilloso es que es mágico como en diciembre se ponen rojas. Tú tienes una planta en el jardín, está verde y de repente se empieza a acercar finales de noviembre y estás con el nervio, se irá a poner roja, se irá a poner roja, siempre se ponen rojas. Miren, tengo aquí una copa, va a ser muy parecido a lo que ya hice, esta la hice en una pecera y quiero que vean en las dos presentaciones que puede ser, puede ser una pecera o puede ser una copa. A mí me gusta que sí sea, no un cilindro, ¿por qué? Para que nos permita poder colocarle cosas alrededor, es como si hiciéramos un terrario de noche buenas. Y para cubrir la maceta lo que voy a hacer es que voy a usar un poquito de heno o musgo español. Me encanta como ayuda a esconder las cosas, este heno está tan fresco, tan lindo. Entonces, ¿qué hago? Voy a envolver afuera de la maceta. ¿Qué tengo aquí? Tengo dos tipos de pino. Voy a usar un poco de cedro, el cedro dura muy bien sin agua, es un pino que se seca hermoso. Y tengo aquí otro poquito de Douglas. No sé si le voy a poner Douglas, a lo mejor sí. Pero, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar dos ramitas de pino y se trata de decorar por dentro nuestra maceta, de darle un toque, miren qué bonito. Nada más, no va a tomar agua, no le va a pasar nada, la voy a envolver. Le voy a poner, a ver, a lo mejor tres tallos o dos, aquí voy a ver que el heno me quede por dentro y sea el pino lo que me queda alrededor. Entonces, le ponemos pino, pino así, bien bonito. Este pino no está tomando agua, pero no va a pasar nada. Hoy, les quiero enseñar mis naranjas, miren nomás. Son rodajas de naranja deshidratadas y es súper fácil hacerlas, obvio. Si tienes un air fire o un horno de aire, es más fácil. Pero si tienes el horno tradicional, también las puedes hacer. Duran entre cuatro y seis horas a temperaturas súper bajas. Me parece que son 160 grados centígrados Fahrenheit. Centígrados. Centígrados. Y cada hora las tienes que voltear. Pero, ¿qué tal si les ponemos el video para que vean qué tan fácil hice estas rodajas? Pero si no tienen el aparatito mágico, no se preocupen, no es necesario. También lo pueden hacer en el horno. Entonces, estoy juntando todas las cositas que le voy a meter a mi pecera, a mi decoración. Miren. Y con mucho cuidado es recomendable separar un poquito las flores. ¿Por qué? Porque cuando las compramos vienen en paquetes, en bolsas aplastadas y nada más desenredarlas de entre sí. Tengo como Ilex berries artificiales y me van a preguntar, ¿pero qué estás usando artificiales si esta semana la segunda protagonista del programa son Ilex naturales? Pero, bueno, es que no voy a gastar unos Ilex naturales adentro de la pecera. ¿Por qué? Porque estas flores no responden bien sin agua. Necesitan agua y nos duran un mes, pero sin agua no. Y la verdad, como estuvieron viendo en mis redes sociales, son así como el caviar en el diseño floral, porque son muy exquisitos y hay que darles un cuidado óptimo. Bueno, entonces voy a usar de estas artificiales que además se consiguen en todas partes del mundo, o casi. Voy a usar pedacitos de canela, naranjitas deshidratadas y piñitas. Miren, ¿qué voy a hacer? Le voy a meter unas rodajitas de naranja, que se ven tan lindas, la verdad, estoy encantada con mis rodajas de naranja. Los invito a hacerlos, es terapéutico totalmente, aprovechemos que tenemos tiempo, que tenemos tiempo para hacer manuales. Yo se los recomiendo. Miren qué lindo, se fijan, es algo bien sencillo, te hace que tu arreglo se vea más espectacular, que se vea con más detalle, lo puedes regalar. Yo de hecho decidí que esto le voy a regalar a varias personas, a varias personas que siempre están ahí atentos para todo que han sido parte de esta pandemia. Es un detalle lindo que les puedo llevar para arreglar su, para alegrar, para alegrar su día. Y miren, le puse un poquito de pino, que volvemos a lo mismo, no importa que no esté tomando agua, este pino responde excelente sin agua. Entonces, por eso lo estoy usando. ¿Se fijan qué tan fácil? Ahora, tengo pues esta basecita que nada más le puse poquito pino, no hoy voy a hacer un arreglo porque tenemos más clases, pero sí, aprovechando que estamos en la clase de noche buenas, quiero aprovechar para decirles cómo se usa una noche buena en un arreglo floral. Necesitamos una vela, no crean que porque vamos a hacer ahorita un ritual, pero lo que necesitamos es cauterizar la lechita que sueltan. Entonces, sí, y por favor a todos los ambientalistas y todas las personas que cuidan el planeta, yo también estoy a favor de cuidar el planeta. Cuando corto una flor de una planta, lo único que estoy haciendo es podándola, no estoy matando la planta, la planta sigue en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a separar mi flor. Voy a revisar a qué altura la quiero y va a ser del tamaño que tiene. Le voy a quitar algunas de sus hojitas y miren esta camarita, no sé si alcanzan a ver que está soltando lechita. ¿Sí? ¿Ya? Pues esa lechita se la vamos a quemar y no se asusten porque a veces hace como medio explosiones. Pero bien, bien, bien quemadita. Y ya que está bien cauterizada, la colocamos y déjenme les digo que esta flor, en este florero con pino, con agua, que le puedo poner listones, que le puedo poner infinidad de cosas o puras nochebuenas, te dura de tres a cuatro semanas. Probado y comprobado, hecho, así de fácil, no es tan complicado. Sí creo que su planta debe de estar bien hidratada, como todo, siempre que cortamos una flor. Siempre que quitamos una flor de una planta, tiene que estar bien hidratada para tener fuerza. Y ya es todo. Bueno, este es nada más les quiero enseñar a la misma maceta. Le puse piñas, ya vimos en varios videos, las piñas o los piñones. ¿Qué es lo que hago? Pasamos a la segunda etapa del programa. Ya hablamos de las nochebuenas, que, bueno, antes de pasar a los ailes, compren nochebuenas. Es súper lindo y apoyan a muchísimas familias que se dedican al cultivo de nochebuena. No saben cuántas familias dependen de la venta de nochebuenas. Todo el año se estuvieron preparando, cuidando las plantas para tener, para esta fiesta, brindarnos alegría en nuestras casas, en nuestros negocios, en donde sea que estemos. Entonces, compren nochebuenas. Apoyemos a la industria de cultivo. Las plantas ornamentales son muy, muy importantes. Y les garantizo que tener rojo en su sala. Después les voy a dar un tour de cómo se ve mi casa. Pero es divino. Este hace sonreír. Entonces, compren, compren y luego las pueden sembrar. Y al siguiente año tal vez van a, si las cuidan muy bien, van a volver a florear. Y si no, es abono para su jardín. Bien, ya vieron qué cosa más bella del planeta. La verdad sí es, sí es. Y lo siento en el fondo de mi corazón, todas las personas que no tienen acceso a estas bellezas que vienen de Holanda. Y si en tu país no hay una distribuidora que traiga flores de Holanda, es muy, por eso no las vas a encontrar. No sé si en el mero, mero sur del mundo también se den, pero normalmente se dan en los países nórdicos. Estos se llaman Ilex Berries, son de la familia de la cebo. Es un árbol, es un arbusto que da esto. O sea, vean, estos frutos rojos que le combinan perfecto a una Navidad clásica. Duran muchísimo. Yo las que compré el año pasado las terminé tirando el 20 de enero. Entonces, si tienes oportunidad, cómpralas. Es una belleza tenerlas en casa. Es un gozo, es un disfrute fabuloso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Espero que tengamos cámaras que se vea de lejos porque este arreglo... Pues tengo este jarrón, sí quiero algo grande, va a ser algo grandote. Entonces, tengo un poco de pino, este lo voy a complementar con un poco de pino y luego voy a hacer otro con las puras bolitas. No necesita mucho, les repito, esto es suficiente. Pero sí le voy a complementar con un poco de pino que voy a cortar, que no lo voy a limpiar porque me sirve que tenga el pino adentro para darme soporte y que se detenga. Ahora, este florero tiene agua casi hasta arriba. ¿Por qué? Porque mis tallos, si se fijan, van a entrar como tanto así y necesito que estén tomando agua. Habiendo dicho todo eso, pues comienzo. ¿Qué hago? No tiene mucha ciencia. Miren, esta vara está perfecta. Y bueno, para quienes quieren mucho pino, les voy a decir lo que yo hice. Como todas las guirnaldas de mi casa que estoy haciendo yo, frescas, pues lo que hice es que fui a comprarme un arbolito de Navidad chiquito y de ahí estoy sacando el pino. Aparte de mi arbolito grandote. Entonces, miren. Entonces, voy a comenzar con esta que es la más grande, la más frondosa. Le voy a cortar bien poquitito, pero quiero abrir los poros que tome y lo voy a meter ahí de ladito. ¿Puedes hacerlo más hacia mí? Tantito más. Ándale. ¿Sí se ve hasta arriba? Pues. ¿Casi? Casi. O sea, en esta toma de helado, sí. Ok. Miren. Oh, my God. Así. Y hay que colocarlas siempre en un espacio muy especial. En un espacio donde luzcan, donde las disfrutes. Imagínense, es como la combinación perfecta de Navidad. O sea, pino y frutos rojos. Bueno, si eres bien tradicional, como yo. Sí, ahí se ve hermoso. Estarán de acuerdo. Vamos a ponerlo en pantalla. Ya, ahí lo estamos viendo todo, todo, está hermoso. Y hay quienes comentan que tu florero, Ana, está increíble también. Por eso ahorita voy a hacer otro en un florero más sencillo, ya sé, ya sé que mi florero está increíble y pesa una tonelada. Si no tenemos un florero tan increíble, podemos conseguir un florero así de bonito también. Y por sí, ay, qué cosa. Y por sí solas los Alex ya son hermosos, ya son increíbles. No necesitamos el florero increíble, no necesitamos competir. Miren, vamos a igual hacer un florero más sencillo. Te iba a pedir si me traías el eucalipto que está allá afuera para seguir los consejos de José. ¿Cómo vamos? El pino, lo padre del pino, bueno, mucha gente, mucha gente se estresa con el pino porque, por lo despeinado, porque no agarra forma, porque no lo puedes forzar. Pero seamos realistas, en esta vida, ¿qué se puede forzar? Nada. Así es que aprovechen, no me canso de repetir, aprovechen esta Navidad para contactar con pino natural. con follajes, con flores y fluir, fluir con los regalos de la naturaleza. Y eso es bien padre de los arreglos navideños. No necesitan mucho, un poquito de pino, un poquito de eucalipto, un poquito de rojo. Y es todo. Es todo. Voy a poner un poquito del Douglas para, para darle otra textura, ya que este es más pequeño. Creo que ahí está suficiente. Déjenme poner esto en agua. Secar mi mesa, porque es muy importante secar la mesa. Vamos a tomar otro bolso. Pues nada más estoy colocando estas bellezas en el florero. Ay, qué cosa, la verdad. Ah, es que este era el frente, miren. Por eso siempre les digo que hay que hacer los arreglos volteando a ver lo que estamos colocando para darnos cuenta en dónde. Qué bonito, ven, sencillito, no necesita mucho pino, eucalipto, ilex berries, que duran, duran mucho. Les digo, yo el año pasado las recibí como el 28 de noviembre y las tiré el 20 de enero. Cuando terminó la Navidad, ahí seguían y no me podía deshacer de ellas, aunque ya no quería rojo en mi casa, pero estaban hermosas, no me podía deshacer de ellas. Hicimos unos arreglos con nochebuenas, me falta uno, y también hicimos unos floreros con ilex. Les hablé de los cuidados de las nochebuenas, les hablé de cómo cortar las nochebuenas para usarlas en un arreglo floral y que les duren sin problema tres semanas y que puedan disfrutar. Y además les hice la invitación a que compren nochebuenas, que regalen nochebuenas, que apoyemos a la industria floral y a la industria de las plantas. En todas partes del mundo casi hay nochebuenas, así es que si donde tú vives tienes, aprovecha, apoya y disfruta y llénate de alegría. Ok, estas basecitas que están cortadas las flores, ya saben, yo tengo, me gustan las prácticas ecológicas, además tiene un cilindro adentro, tiene un recipiente de vidrio donde todo está colocado, entonces no se van a morir, no se van a podrir, van a durar perfectamente porque están tomando agua. Eso es bien importante, y no hice la aclaración cuando lo estaba haciendo. Cuando cortas las nochebuenas, sí las tienes que poner en agua, aunque cauterizamos la lechita, no tengo la menor idea cómo funciona, pero tienen que estar en agua. No se las pueden poner ahí en una rama, en una corona o en una guirnalda sin agua, no viven sin agua. Cauterizamos, quemamos y ya las podemos poner en agua. Estas de aquí, pues sí van a tener que ver el video desde el principio, pero están en una maceta. Su maceta hay que ponerle tantito así de agua en el centro para que le llegue a la tierra, y bueno, es un recipiente de vidrio. Si llega tantita agua, no va a pasar nada. El musgo con el agua no se echa a perder. El pino con tantita agua no se echa a perder. Por supuesto, no lo vamos a llenar de agua como para que se vea más brillosito, o no, ahí sí, lo que se va a podrir es la planta. Este arreglo que está hecho en una canasta, pues bueno, lo voy a sacar para que vean. Adentro tiene un platito de plástico. Estos platitos de plástico, aunque la industria floral los hemos adoptado para poner aquí espuma floral, en realidad los inventaron la industria de las plantas. Es para poner abajo de las macetas y que el agua ahí se quede, porque es bien importante que las plantas al más, o sea, el excedente de agua se pase, se drene a algún espacio y no tu planta se quede con una concentración muy fuerte. Entonces, un platito de estos puse en mi recipiente y luego ya la decoré, pero pues nada más la decoré. Esta planta se le tiene que poner agua, como les dije, una o dos veces por semana. La tierra debe estar húmeda, no muy mojada, húmeda. Y un dato bien importante, a las nochabuanas no les gusta la calefacción, no les gusta la chimenea. Entonces, no las tengan en un lugar donde va a ser muy caliente y si por algo necesitan prender todos estos aparatos para generar calor, pues las pueden sacar un ratito al patio, que se refresquen y luego las vuelven a meter. Pero sí duran mucho con los cuidados correspondientes adecuados. Muchas gracias.